palabras de una mascota antes de partir mi querido amigo veo que estás llorando porque ha llegado mi obra la hora de partir no llores más quiero explicarte algunas cosas estás triste porque me voy pero yo estoy feliz de haberte conocido cuantos perros gatos y mascotas como yo muere todos los días sin conocer a alguien especial como tú me entristece mi partida pero tengo que irme ahora quiero que no te culpes por nada te escuché llorar porque piensas que pudiste haber hecho algo más por mí no pienses eso hiciste mucho por mí sin ti no hubiera sabido nada de la belleza que llevo conmigo hoy debes saber que nosotros los animales vivimos el presente intensamente y somos muy sabios disfrutamos cada pequeña cosa de cada día olvidamos el mal pasado rápidamente nuestras vidas comienza cuando conocemos el amor el mismo amor que tú me diste mi ángel sin alas tienes que saber que incluso si encuentras un animal gravemente herido al que sólo le queda un poco de tiempo en este mundo y le brindas un gran servicio acompañándolo en su transición final estará eternamente agradecido contigo a ninguno de nosotros nos gusta estar solo y menos cuando nos damos cuenta de que es hora de irnos quizá tú no lo sepas pero es muy importante para nosotros que estés a nuestro lado antes de partir para irnos en paz no llores más por favor estoy feliz recuerdo el nombre que me diste la calidez de jugar que en este tiempo se ha convertido en mi hogar llevo en mi corazón cara caricia que me diste todo lo que hiciste fue muy valioso para mí y te lo agradezco infinitamente no sé cómo decírtelo porque no hablo tu idioma pero ciertamente en mis ojos puedes ver mi gratitud sólo te pediré dos favores lávate la cara y empieza a sonreír recuerda lo bien que vivimos tantos momentos juntos recuerda las payasadas que solían hacerte feliz revive como yo todo lo bueno que compartimos en este tiempo y no digas que no adoptarás a otro animal porque ha sufrido mucho desde mi partida hay muchos como yo esperando a alguien como tú no te quedes con el amor que tienes para dar por miedo a sufrir entrega ese mismo amor a alguien más que te necesita ser feliz desde el cielo yo te estaré mirando y estaré feliz de verte sonreír autor desconocido siga luchando con fe gracias